El canal de las estrellas es la marcha que nos muestra lo mejor de las puertas de la vida, el canal. El canal de las estrellas, el canal. El canal de las estrellas, nuestro canal. El canal de las estrellas. 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 ¿Qué mujer? El canal de las estrellas. ¿A ti, al productor estrella, el maestro de la organización? El que sale con tres alabes con la mano en la cintura. No, me quente. Sí, pero esto es diferente, Julio. Tienes que ayudarme. Esto no va a ser nada fácil. Tranquilo, papacito. ¿Oíste? Papacito. Tú mismo lo dijiste. De ahora en adelante, responsabilidad, seriedad y sobre todo, tranquilidad. Sí, de lo demás te encargas tú, ¿no? Pues, ¿para qué estamos los cuates? Yo te ayudo, manito. Tú limítate a pensar en tus pequeñines, que yo pensaré en las pequeñinas. Mis pequeñines. Ya me imagino a esos angelitos cruzando por esa puerta. Órale. Ahí están tus angelitos. Oye, dijiste que me ibas a ayudar, cuate. Así es que empiezo por levantar ese tiradero. Sí. Voy a levantar el tiradero, pero de mi departamento. Ahí nos vemos, ¿eh? Adiós, mamita. Gúmara, ¿por qué tardó tanto? Ay, señor, me tardé porque había cuatro mil quinientas personas adultas en el súper y dos niños. ¿Y trajo todo lo que le pedí? A ver, vamos a checar. A ver, déjeme ver. Ándele, ¿a poco pesa mucho? Un poco. A ver, huevos, leche, galletas, jitomates, servilletas, jabón, mermelada, miel de maple, detergente, cajeta, papel higiénico, pasta de dientes, mole de olla, tamales de dulce. Ay, y ricocholes, papibritas, chichomones y chocotriquis. Ay, y mi fotonovela romántica del mes. Esto no es un artículo de primera necesidad, Gúmara. Pues fíjese que para mí sí, porque además con tres niños en la casa deberá de tenerme muy contenta. Está bien, Gúmara, déme el cambio. ¿Cuál cambio? ¿Cómo cuál? Si le di un billete de veinte mil pesos. ¿Y cuánto cree que fue? Es más, yo puse mil pesos para la leche y dos huevos. No puede ser. Acuérdese que ahora hay que comprar también despensa para los niños. Tiene razón. Y no quiero que nunca les falte nada para que crezcan grandotes y fuertes como su papá. ¿Grandotes? ¿Y tú qué haces ahí paradote, grandotote y solzote? Vengo a colocar los pósteres que me pidió para el cuarto de los niños. Pues apúrate que quiero ver cómo queda todo antes de ir por ellos al aeropuerto. Son modernos, ¿verdad? Porfa, señor. Ay, hablando de otra cosa para que se entere, por si le preguntan a sus hijos, ¿ya sabía que en fútbol las águilas vencieron a los potros por dos goles a uno? ¿No? En béisbol las medias rojas aplastaron a los piratas cinco carreras a dos. Leo Lavalle descalificó a John McEnroe y en las luchas el rayo de Jalisco le ganó al sonido más. Ya, 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 gracias. ¿Quiere que le diga el pronóstico del tiempo para... No, gracias. ¿La programación de hoy en el canal de las estrellas? No, gracias. ¿La programación en las salas cinematográficas? Que no, lo que quiero es que hagas lo que te dije. Uy, señor, aquí lo subestiman a uno. Señor, señor. Ay, señor, ¿qué cree? Se acabó el gas, cortaron el agua, se fue la luz y se me corrió la media. Por favor, Gumara, ahora no. Está bien, si no le importo, me voy a mi cocina. ¡Sorpresa! ¡Cuidada! ¿Cómo? ¿Aterrizaron aquí? Ay, ¿cómo que? Venimos de aeropuerto. Sí, pues, bueno. ¿Puede que no íbamos a vivir contigo? Claro, pero se me adelantaron. Se supone que llegaban hasta las cuatro. Pues sí, pero teníamos tantas ganas de verte que cambiamos los boletos para más temprano. Cesarín se quería quedar a acampar en el aeropuerto. Pero lo bueno es que ya estamos aquí contigo, ¿no es más? Que no sé, ¿cómo llegaron hasta aquí? Tomamos un taxi. Sí hubieras visto. Nego no se quería parar por nosotros hasta que mi hermanita les insergió a las pantorrillas. Anda. Pues si tú hubieras mostrado las tuyas, nos hubiera recogido, pero una ambulancia, fija. Oye, pa, ¿nos ayudas a meter las maletas? Claro, claro, sí. ¡Pocholo! ¡Sí, señor! ¡Híjole, pero cómo le hizo parir y venir del aeropuerto tan rápido! ¡Ay, Pocholo! Hola, Pocholo. Oye, ahora sí me vas a enseñar tu colección de moscas disfrazadas, ¿eh? Claro, Cesarín, óyeme, pero qué bárbaro. ¿Cómo han crecido? Recuerdo la última vez que los vi las vacaciones pasadas estaban más chaparritos que su papá. Mira, Pocholo, mejor mete las maletas de los niños, por favor, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, señor. Oigan, bienvenidos. Ahora esta es su casa. He hecho algunos arreglos, sobre todo en el cuarto de Cesarín y de Miki. ¡Ay, mi... Ya cállate. ¿Miguel, no, pa? Miguel, ya eres todo un hombre, señor. Y tú, Ale, estás preciosa. Gracias. ¿Sabes? Ya me van a quitar los frenos, mira. No me digas. Y además te queda muy bien el moñito. Uy, no se lo quita ni para bañarse. Oye, papi, este... Pues, ¿no somos tres? ¿Cómo? Sí, somos cuatro. ¿Cuatro? Mira, te presento a Sócrates. Sócrates, encantado de conocerte. Saludad a tu abuelito. Cuidado, cuidado. No se las... Bueno, yo voy a abrir mis valendas. Vamos a verte, vamos a ver. Mucho cuidado con mi guitarra. Me la rompes y me la rompes. Alba, calma, calma. Que no se meta debajo del mueble. Ya se metió. Ya apareciera, papá, no te preocupes. Sócrates, un ratón filósofo. Papi, te voy a tomar unos ganchos para colgarme en la pared. Oye, papi, tengo mucha hambre. ¿Pues que no comiste en el avión? Sí, pero ya sabes cómo son esas comidas. Salen volando. Papi, papi, voy a poner un caseto. No encuentro los ganchos. Mira, ¿sabes qué? Busca en el clóset. O mejor pregúntale a Gumara. Sí, te voy a tener hambre. Sí, ahorita. Papi, dice Gumara que ella tampoco sabe dónde están los ganchos. Papi, papá, tengo mucha hambre. Pues fue por unas galletas, hombre. Llegaron hace cinco minutos y me están volviendo loco. Bueno, loco ya estaba un poco. La verdad es que estoy muy nervioso. Me cayeron de sorpresa. Muy agradable, ¿eh? Papi. ¿Qué? Ya no tengo hambre. ¡Ay! Está bien. Bueno. ¿Qué hubo, Debbie? Qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Sí? Ay, eres un encanto. Ahorita mismo salgo para allá. Eres lo máximo, ¿eh? Y tenme listo el plan de producción de Daniela. Gracias. Hijos, me van a disculpar, pero tengo algunos asuntos pendientes. Se quedan en su casa. Pórtense bien. No pongan el estereo muy fuerte que aquí hay vecinos. No me rompan los floreros. Y lo más importante, no me hagan enojar a Gumara. ¡Gumara! Le encargo a los niños. Está bien, señor. Se portan bien. Ajá. Y no tardo. Adiós. Ay, nos cambió por una tal Débora. Qué horror. ¡Ah, no! Ya verá que yo voy a ser la única mujer en esta casa. Ya, bájale, bájale. ¿Qué pasó? ¿Cómo están, mis niños? Ay, qué gusto que vinieron. Les traje unos refresquitos mientras está la comida. ¿No hay galletas? Sí, están en un bote rojo en la cocina. Voy por ellas. ¡Música! Oye, bájale a la música. ¿No es lo que dijo papá? ¿Qué te pasa, eh? ¿Dónde pusiste la secadora de pelo? Y para eso me molestas. ¿Dónde la guardaste? En la maleta, ya. ¡Ay, mi figura de defensa! ¡Tiene el gore! ¡Dábelo es mío! Sí, pero ya me hartaste. ¡Ay, esa sangrona! Ay, niños, por favor. Cálmense. No es el momento de discusiones. A ver, ahorita los ayudo a acomodar sus cosas. Oye, Gumara, ¿tú crees que mi papá agarre la onda y me deje remodelar mi cuarto? Tengo una idea padrísima. Pintarlo todo de negro. Colgar mi bicicleta en una pared y la guitarra en la otra. ¡Eh, párale, párale, párale! ¿Y la mitad de mi cuarto, qué? ¡Híjole! ¡Híjole qué, mana! Ustedes nada más piensan en puras tonterías. ¿Y qué sugiere usted, doña Genialidades? Ay, ya, niños, cálmense. Yo sé que los tres deben estar muy confundidos. Pues todo ha pasado muy deprisa. Va a ser muy difícil acostumbrarse a una nueva vida. Además, les aseguro que su papá está tan confundido como ustedes. Aunque está muy feliz porque vienen a vivir con él. Eso es lo que él dice. ¡Qué odioso eres! Claro que papá quiere que vivamos con él. ¿Por qué no le queda otra? Pues yo me la paso muy bien cuando venimos de vacaciones. Pero no es lo mismo. Se va a hartar de vernos diario. Solo le vamos a estorbar. No digas eso, Miguel. Su papá los quiere mucho. Déjalo, Gumara. Ándale, dale la punzada. Tú cállate. Bueno, ya cállense los dos. Sí, vamos a recoger las cosas. Sí, sí. Ya te sientes la reina. Al ratito, ¿no? No, ahorita. Ay, sí. Ahorita, ahorita. ¡Ay, Dios! Lo que le espera a don César. ¡Ey! Ya regresó su papá. Oye, papá. ¿Es cierto que te vas a casar de una tal Débora? ¿Quién te dijo eso? No, nadie. Lo que pasa es que Alejandra se puso muy rara después de la llamada. Ay, muchachos. Quiero que sepan que Débora es mi secretaria y me hizo un gran favor. Estuve tan ocupado todo el día que no tuve tiempo de recoger esto. Quería regalarte una pulsera, pero... Veo que ya tienes algunas. Esto es para ti. Gracias, papi. Esto es para ti, Césarín. Cáchalo. Ay, qué bonito tan bonito. Gracias, papá. Miren, es un reloj como los que están de moda. Gracias, papi. Quiero que tengan un detalle para recordar este día tan especial. Familia, está lista la cena. ¿Vamos? A la cena. Hijo, ¿qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Oye, papá, ¿por qué te fuiste de la casa? Te extrañamos mucho y aún sigo sin comprender por qué nos dejaste. Hijo, a veces las cosas no salen como uno quisiera. Y ese fue el caso. Tu mamá y yo... Sí, ya lo sé. No se llevaban bien. No es solo eso. Las relaciones son mucho más complicadas de lo que parecen. Hay muchas cosas involucradas. Sí, como los hijos. Miguel, no te pongas así. Te aseguro que lo hablamos muchísimo antes de tomar esa decisión. Y de cualquier forma, creo que fue la mejor solución. Sí, ¿para quién? Vamos a cenar. ¿No lo quieres? Sí, papá. Y lo otro lo hablamos con más tiempo, ¿te parece? Está padre. Vení, papá. ¿Otra vez comiendo? Este, ¿no quieres? No, gracias. Es que tengo que crecer grande y fuerte como tú. Y para ser grande y fuerte también tienes que descansar. Vamos a la cama, que mañana tienes que ir a la escuela. Ah, papá. Precisamente de eso quería hablarte. Fíjate que allí en Guadalajara inventaron un sistema educativo que simplifica las cosas. Y pues, ya terminé mis estudios. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está eso? Sí, ya tengo que ir a la escuela. Y haces raíces cuadradas, raíces redondas y todas esas cosas. Uy, y yo que te inscribí en una estupenda escuela. Caray, qué lástima. Te digo que ya aprendí todo. Ni hablar. Tendré que cancelar las clases de karate, de natación, de cibernética espacial. Y además a Gumara le caería muy bien un asistente que le ayudara a lavar los trastos, a barrer, a sacudir, a lavar la ropa. Oye, ¿sabes, papá? Yo no quiero hacerte quedar mal. Así que haré el sacrificio e iré a la escuela. Yo creo que es una buena idea. Sí, creo que sí. Oye, papá, ¿en serio me van a dar clases de cibernética espacial? Claro que sí. Va a ser algo muy interesante, ¿no es verdad? La cibernética es estupenda. Oye, papá. Bueno, yo ya me voy a dormir. Hasta mañana, Ale. Hasta mañana, papá. Hasta mañana. Oye, papá. ¿Qué te pasa, Alejandra? ¿Tú has tenido miedo alguna vez? Es que estoy, no sé, muy sacada de onda. Claro, mija, muchas veces. ¿Por qué? Es que me da miedo esta ciudad tan grandota. Además, aquí no conozco a nadie. Mi escuela, mis amigos, todo está en Guadalajara. Aquí van a pensar que soy una provinciana anticuada. Sabes, no sé qué hacer. No sé, estoy muy asustada. Alejandra, te entiendo perfectamente. Yo también estoy muy asustado. Es una nueva vida para todos. Nos han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Pero lo importante es que estemos todos juntos. Y como dicen ustedes, nos alivianemos los unos a los otros. Oye, papi. También quería pedirte permiso para poner esto en la sala. Es que, ¿sabes? No quiero olvidar a mi mami nunca. Y no la olvidaremos. Tu mamá siempre estará en nuestro corazón. Claro que puedes poder. Gracias, papi. Y por lo demás no te preocupes. Verás que las cosas se van a ir arreglando poco a poco. Vete a descansar. Voy a descansar. Buenas noches. Buenas noches. Ay, mis tres angelitos. No hay como hacer ejercicio todas las mañanas. ¿Ya vio, don César? Como el de Gatsa le ganó el Guadalajara y el toro Valenzuela ponchó a los cardenales de San Luis. Sí, pero yo lo quiero leer. ¿Otra vez me lo imprimieron al revés? Usted lo está leyendo al revés. Bueno. Gracias, pochola. ¿Y qué hay de desayunar? Huevos a la piritifis. Una receta que yo inventé. Ah, Gumara, para la comida quiero algo especial. Ajá. Quiero los platillos favoritos de mis hijos. Quiero ensalada de berros con aceitunas para Miguel, pizza de otún con plátanos para Alejandra y helado de vainilla con pepitas para Cesarín. Zapatero a tus zapatos. De la comida me encargo yo. Alejandra, apúrate que no quiero llegar tarde el primer día de clases. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Tengo clases. Si quieres estar tan prisa, por qué no te levantas más temprano. Buenos días. Hola, mi amor. Buenos días. ¿Cómo estás? Todavía no estás lista. ¿Qué esperas? Ay, mi falda. Es que se me olvidó plancharla. Gumara, no seas maldita. Plancha, me la sé. Ale, punte otra, mi amor. Gumara está ocupada con el desayuno. Ay, papi, pero esta es mi falda favorita. Aparte, según mi calendario, hoy me toca esta falda. Y según tu calendario, ¿qué novio te toca hoy, eh? Ya, 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 niños. Vamos a desayunar tranquilos. ¿Dónde está Cesarín? ¡Chapulín! Que te acuerdas que ya es muy tarde. ¡Ay! Ay, no hay como un buen desayuno para empezar bien el día. ¿Cereal? No me gusta el cereal, Gumara. Ay, pues si quieres te hago unos huevitos revueltos. Ay, pero primero plánchame mi falda, ¿sí? Mi amor, Gumara está ocupada. Ponte cualquier otra. Ay, muchas gracias, señor. Yo no sé qué haría sin usted. No hay cuidado. ¡Ándale! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo vienes, hermano, eh? Bájale, mano. Vas a la escuela, no a pedir trabajo. Pues mi papá siempre me ha dicho que es muy importante la primera impresión. A ver, ven para acá. Sí, pero sin mis lentes y sin mis portafolios. Adiós, personalidad. Oye, pa, ¿puedo cambiar las cosas de mi cuarto? ¿Qué tienen esos? Ay, pa, el santo, Blue Demon, Lola, la peguera y chico, che. Muy bien. Pocholo. Ay, permítame, voy, porque me habla Chonita, la del 4. ¿Y para qué te haces magia? Por ahí no hay salida, Pocholo. Ay, sí, cierto, tienes razón, señor. Sí, tienes razón. Ay, la señora, vamos, vamos. Ay, la señora, vamos. Oye, que tengan buen día. Así como. Cuídense mucho, diviértanse. Ay, rapito, ¿por qué estás bien? Y estudien bien. Vamos, dinero. Aquí está. Fiesta para ti. Oye, papi, ¿qué tú nos escuchaste hablar de la inflación? Si quieres, dame algo en dólares, ¿no? Ay, Cesarín. Así ya cambia. Nos vemos, papi. Ok, que se diviértan. Hasta luego. Adiós. Adiós, mi amor. Bye. Ay, señor, los niños se fueron sin desayunar y no se llevaron su almuerzo. Nos alcancen, señor. Niños. Niños. Niños, su almuerzo. No, desvírense. No, su almuerzo. Ah, eres tú. Buenos días, Sócrates. Y dime, Sócrates, ¿tú qué opinas de la inversión térmica? Me ponen los ojos rojos. Hola, Julio, buenos días. Buenos días. ¿Y tú con quién hablas, compadre? Con Sócrates. Ay, no me digas que te afectó tanto la llegada de tus fieras. Esos son fieras. Pero la verdad es que los adoro a los tres. Oye, ¿te dieron el día libre o qué? Ya son las ocho. ¿Las ocho? Ajá. ¡Las ocho! Tengo una junta con los músicos del concierto. Nos vemos más tarde. Ah, dale. ¿Se te olvidó algo, papi? Empieces otra vez. Oye, momento. Yo no tengo la culpa de que te convirtieras repentinamente. Sí, sí, ya sé. En un papá...